Deportivo San Felipe Abelino Álvarez Reuillo Director Payo Buenos días, soy el equipo Biciclo de Julio, mi nombre es Alejandro Martínez Director Técnico Jorge Salas, su auxiliar técnico, Gustavo Salas Sí, muy buenos días, soy servidor Gustavo Salanava Velázquez Director Técnico del equipo Corretor de Buen Envases Y un auxiliar técnico a la vez también Perdón, agrego, entrenador del equipo San Felipe Muy buenos días, Luis Canario Rosco, representante y dueño del equipo San Francisco Auxiliares técnicos que tengo es a Marco Coria, Héctor Ortiz y el señor Payo Buenos días, sí, también unión CTAE, son escolar, alumnos San Rafael Y también, nosotros somos técnicos y representantes El representante de Cabo a Corona, de Chimitano Cabo a Corona Es Felipe Navarro, yo soy su auxiliar, Gerardo Hernández, por ser vueltas Muchas gracias Mi nombre es Israel Todd, somos del equipo Hamburgo El encargado de la elección técnica es Jesús Rivera Y su auxiliar Jesús Mosquera Deportivo Casas, Mario Álvarez Y mi diente es Diego González Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio Cuadra Tarejo Soy representante y dueño del equipo Chivas Real Imperio Y al mismo tiempo su entrenador Así fue la presentación de los equipos Que buscarán su pase a la siguiente ronda Dentro de la Rosa del Tepeyac Este fin de semana Todos compartieron el pan y la sal Antes de enfrentar dichos compromisos Es una ocasión muy muy especial Ustedes son ahorita los mejores equipos del Distrito Federal Hoy por hoy Independientemente de que estado, municipio, delegación seamos Están, ustedes saben, los mejores equipos del fútbol amateur son los que participan Y están ustedes entre los 16 clasificados Es decir, para nosotros y para la opinión pública Ustedes son la élite del fútbol amateur Gracias por ver el video